La juramentación de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares ante el Parlacén reactivó el debate de la salida de Panamá del cuestionado foro ubicado en Guatemala. La Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, presidida por el diputado del PRD Amado Cerrut, ungió de forma expedita a los hermanos Martinelli Linares como diputados suplentes, a pocos días de la audiencia del caso Blue Apple, fijada para el 22 de agosto. Y quedamos discutiendo el Parlacén cuando nos ocurre esto, en una especie de coyuntura, de tratar de ver cómo remediamos un problema porque quedamos mal a nivel regional. Pero bueno, como no tenemos eso y el status quo no le interesa agendar este problema del Parlacén. El diputado del PRD Dorindo Cortés respaldó la cuestionada juramentación virtual porque a su juicio tenían el derecho político y la certificación del tribunal electoral. No hay ninguna limitación de esa naturaleza porque por el problema de la pandemia el Parlamento Centroamericano atinadamente definió un reglamento especial que permite las sesiones virtuales y dentro de esas sesiones virtuales realizar un acto protocolario como se dio el día de ayer. Los hermanos Martinelli Linares, pese a ser juramentados, no podrán viajar a Guatemala para asistir a las sesiones presenciales porque ambos tienen impedimento de salida del país como medida cautelar en los casos Blue Apple y Odebrecht. Hay gente que va a criticar, ¿por qué? ¿Por qué critica? Porque se llaman Martinelli. Si ellos no se llamaran Martinelli, por ejemplo, se llamaran De León como otro diputado que ha tenido también algunas situaciones, nadie estuviera siendo bulla por ese tema. El futuro de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia. Para una condena se necesitará la mayoría calificada de seis votos de nueve magistrados. Félix Antonio Chávez, Econ News.